Envejecimiento 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 después de mi nacimiento en Ur Ur, el lugar de nacimiento de Abraham en el sur de Iranca Como llama blanca ondeada en mi noticia mi mano amputada hervada en las cañas y las cañas respiraban por sus concapidades Oía el lamento de los carabillos en un canal y oía en otro el mojido de los búfalos Después atravesé el tejido del cielo y vine a ti prensando tus labios con los míos y cuando tu lengua asegurada se alejó de mí volví al reino y empecé a tocar la flauta para las lombrices del barro para las lombrices del barro para las lombrices que rezaban la lengua de la lengua. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos